¿Queréis mial? ¿Bain quieres mial? Te espero en las hierbas ¡Ay Dios mío! Totalmente perturbador Vale, a ver, vamos a ir con estas runas con Timo, ¿vale? Que os he echado oscura para ir escalando, más que nada porque voy con Bain y me vas a jugar Pussy Luego, golpe bajo cuando se han reducido el hace daño verdadero, perfecto Esto, asistencia y kill más daño, perfecto Con esto tenemos ante la ulti Esto para el mana y el mana máximo, perfecto y esta hace la acción de habilidad, tenemos ante las habilidades Luego daño, daño y armadura porque viendo el equipo enemigo solo tiene un AP, así que perfecto Y los de bots son Aree ¿Qué puta skin es esa? ¿What? Primera vez que la veo Hostia, es fea, ¿no? A ver, a lo mejor no me ha sido mola, pero Hostia, ¿no? Para no verse, parece otro campeón, no me jodas, tío Ha sido verlo y decir ¿Qué puto campeón es ese, tío? Parece otro puto champ, tío, o sea, no es Bain A ver No está mal Vamos a ver como es en plan dando básicos y con la Q Vale, a ver Mira que lindo el Hola Jorrito, mira, mira, mira El vítimo Mira, 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 mira Míralo, míralo, joder, como mola Con su miel Ay, aquí puedo decir lo de... ¿Queréis miel? Bain, ¿quieres miel? Te espero en las hierbas Ay, Dios mío Totalmente perturbador Mira, te lo voy a cegar Joder, justo lo estuneame con la puta Mira, mira, la cegar No se vio, ¿no? Nada, vámonos Retirada Voy a intentar porcar con alguna Q Por ahí perdida, pero vamos ¿Tres baquea? No Está haciendo que baquea Bueno, voy a intentar dar con alguna Q Pero va a estar complicado Toma, primera Q Me ha dado a ella, pero bueno Yo gano a 20 euros Así que Para mí ¡No! ¡Hala! Me la jalaron Sí, sí, sí Pero tal cual, ¿eh? Tengo cuidado con 20 Es que juega muy defensa Si no Juega muy safe En plan, acércate y la puntita nomás Y ya está No te raves Mmm Sabía que lo haría Cuidado que no le van a subir al nivel 2 Y el 3 Nos quiere meter Pero ya Uy, esa Q Cuidadito con esa Q Cuidado con lo W, Jinx ahora Que te lo va a intentar Ahí está Estaba muy claro Toma, Jinx Una abejita In your fucking face A ver si es un básico, tío Quiero meter miel ¿Quieres miel, Zerés? Mmm No quieres miel Zerés no quiere miel Uh, se te jodió el... Sí Te va a ayudar a pulsar esto un poquito Vale Toma, hija Joder, la Jinx está tope Sí, sí, sí Cuidado Cuidado Vale Ese Dale ahora Nice Toma Q Esto es más que nada para ganar oro, chicos Es lo que hay Por el tributo Por el ítem de support Pokear está bien Pero con cuidadito Que como me pide 3 Me hace un culo muy bonito Toma otra Q Ey, 3 Que no, 3 Sí, que no, loco Que tengo la caderita de Shakira Toma, un básico Toma, veneno Le metí el venenito Me hace ilusión A ver, en cuanto a farm 20, 17 En 100 mecesito sacas 3 de farm Vale, es bastante worth it Sinceramente Vale, hay una Q W que me como de gratis Porque soy gilipollas Meto mi W Corro un huevo Y hasta luego Uh, se ha quedado simana Ay, coño Me stuneo Nada, fallo mío Vale Cuidado con la W de Jinx Ahora Nada, me tengo que pirar Vale, buenísima Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Va, vale Wow, super worth, tío Buenísima Vámonos Buena Saco Saco que diga Timo, support, timo, support Deja en la bantería Por ti a juego Y saco, support Y ya se me ha quedado Saco, timo, support Timo, support Ni un meta Por si lo viste Es como saco de boxeo Pero Ah, vale Shaco Mi polla Ay, mi pido A ver No sé si me va a ensimizarme la cuba Si que es verdad que contra el equipo enemigo que tenemos Puede venir bastante, bastante bien No voy a mentir Ay, quiero esto, bro No me llega, tío Joder, que dura la vida Del lolero Creo que el sed no lo puede matar, bro Vale, el Drake sale en 8 segunditos, eh Avisados que hay Que no te preocupes, carne A ver, la Q sí que es verdad que tiene bastante más rango Y estoy enfocando mucho con la Q Me voy a maximizar la Q por el momento Tengo que tener un lugarcito para el dragón Super mono, un saludo loco ¿Qué crees que lo pongo? Joder, joder, joder Ay, mira, es que maja ahí poniendo igual Joder, digas Me voy a quedar aquí un video Voy a intentar romper el que es visible ¿O no? A ver, coño, me como todo Sale un timo salvaje del Bush Tal cual La tengo que ser, cepa Vale, viene una minión retirada Puto de cerebro me voy a intentar pillar con la Q Voy a tirar una Q a la hierba Para probar A ver, que puto Toma, una Q Toma, cógete Voy a intentar romper el ping Joder, que susto me has dado Hijo de puta Leco, que susto me has dado Cabrón Hostia, me he cagao, tú Me he cago De la vez que he visto a alguien ahí El rojo de Bush Eso fue muy racista, cago Me cago No, porque sea negro vas a ponerte así Va, mira que daño No jodas, tú Va, si que hace del demonio Es el poder de la miel, tío Tres quería miel Y yo le he dado miel Me la ha pedido Ay, atácame Que no puedes Ah, golfilla La he dejado fin a Filipina Ah, bueno Me gustaría darle con una Q Tengo miedo Ahí tú se da Tengo miedo Hostia, el Zed ¡Puta! ¡Puta! Venga, tú corre, corre Tengo miedo Yo tengo miedo De lo de la amenaza que ha pegado De eso tengo miedo No lo hacemos 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 Está la línea Uy, ya te viene Uy, me lo quede Mi veneno No lo tengo No lo tengo Es más, cabrón Yo me pido Hostia, tú Tú, tú, tú 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 Tú, tú, tú Voy a saltar Se creía que estaba FK Pero no Porque estaba ahí Mirando Viéndole No, no No te acerques Está Lidia Ok Be careful Tendríamos que haber baqueado Pero bueno, está bien Tengo 800 Está bien Me quedo Me voy a hacer invisible Mira, Subterrors Invisible Como tú con las mujeres Vale, ya Sapi Pero yo estoy casado Me igual, tío Bueno, sí, cierto Te casaste Te la cagaste, ¿no? Vale, ya, ya Me la dejas a huevo, tío Me la dejas a huevo, tío Lo siento No, pues un día Quiero que Pongas a tu mujer en el micro Y hablo con ella Y el mundo come subterro Estoy chingado Ahorita no está, huevón Estaba viendo su novela No juega, ¿no? Así, huevón No, sí, juega Pero es malísima Pero es malísima Es que es malísima, huevón No me ha hecho gracia Vale, cuidado Juega a tu novia Juega a tu novia Juega a tu novia Vamos a ver si tu novia es buena Ambos sabemos que no Lo es, huevón Ya la vi, huevón Ya la vimos, huevón Ah, sí Cuidado que C3 va a intentar Alguna Q por aquí Hay que tener cuidado Estamos jugando bastante bien Ah, me vieron Be careful Tengo extenuación Es lo bueno Así que si veo que Jinxen Nos acerco algo Una buena extenuación Y pum Uy, ya tengo las setas, tío Joder, qué gozada Jajaja Movimiento de caderas Dale, dale Vale, ha gastado el El flash y el heal, eh Hostias Ahí está Buena, buenísima Buenísima, buenísima Darius Venga, fucking pros, tío El puto Teemo support, chavales Usarlo Si queréis subirlo Si estáis en bronce Saco Teemo Saco Teemo, he dicho Saco Teemo ¿Qué hace el support Teemo? No saco Tío, qué coño me pasa con Saco Oye, tío Le tomo la cabeza, tío Yo creo que me he quedado con ganas De seguirlo jugando, eh Mira, estas setas Son la hostia Pegas a la pared Porque los minos no se la comen Pero los campeones sí cuando pasan Típica seta estas que dejas ahí Ahí, ¿ves? Ahí se ha quedado Si se intenta guardar o algo Pues toma setita En toda la boquita Ay, coño, mira Jinx Tiene cosecha Tengo que darle con la Q Vale, hasta me ha copiado Da igual Me da sudo Eh, le he metido esta nación A esta, no sé si vas a... Vale, le agrede mucho o no Joder la pared lo que me ha metido Hostia, me he comido una pared Y me ha dejado roto, eh Ay, tengo flasco, flasco Ay, qué pena No llega No, no ha muerto Puta madre ¿Qué? Tenía... ¿Qué? Pues si no tenía... Yo tenía a Gil ¿Me ha muerto por mi co... Tengo que mirarlo en el directo ¡No! Vayne, te van Vayne, vete, vete, vete Hoy viste a alguien por ahí Vayne, te van a matar Te van Vale Me van a violar Mejor me quedo Joder, tío Mira, una avellana de... De la lilia esta De Bambi Está demasiado saturado el micro A ver Lo bajo Ahora qué tal Menos saturado, ¿no? Vale, a ver Tiene... Vamos, deploración Hostia, mira Se ha comido una seta Hostia, que viene No, 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 no ¡Córreme! ¡Te vas a morir, perro! ¡Te vas a morir, perro! No, lo único que puede hacer... ¡Buah! ¡Ha hecho flash y todo el cabrón! O va a saltar a la pared directamente ¡Ha saltado a la pared! Va a saltar a la pared Sí, sí, sí Bueno, si lo matéis es worth it Vale, worth it Ahí estábamos ¡Ay, ay, ya! ¡Ah, revivito ha dado! Buena, buena, buena Sí Lo revivió, lo revivió Buenísimo, buenísimo Que se jode más Yo quería la kill, va, pero Yo quería la kill, va, pero Está bien, está bien Hay un puto coming Hay un puto coming Un saludo, un saludo, un saludo, colo Esa kill era mía, perro Hay un puto coming ¡Buah, tío! Esa está... ¡Puff! Pues ya no me voy a hacer la delante La del flash Q Que creí que la maté y no la maté Y no sé por qué, coño Porque no tenía a kill Lo uso antes Así que, no sé ¡Ay, me pega la torre! ¿Todo el dragón para nosotros? Mucha Los que me ayudan Si no nos vamos a morir ¡Ay, ya, ya, ya! Ya está bien Un básico en AQ Un poquito de olito Nice Está bien Thanks Voy a poner... Espera, voy a guardear por aquí En plan bien Ok Va a romper esto Lo voy a poner otra set aquí Oye, oye, oye Vuelvo a bot Uy, el Darius ¡Joder, la Jhinx está a tola, eh! ¡Ay, me hago invisible aquí! Espera Va, digo, vamos Se lo hacemos ¡Uf! No me jodas Que se... ¡Mi veneno, mi veneno! ¡No! No hace daño aún, tío ¡Ah, qué putada! Si no es aquí Me habría quedado Esas kills son las mejores Pues esta seta al final No la han pisado Bueno, también es que Están jugando bajo torre Pero esa seta es la osca ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Querda! Perdón Yo también dije ver ¡Ah, es que me faltó un básico! No, una seta Una seta detrás de torre ¡Jajaja! Se la comió Sí, esta es como Katelyn con la astra Pero yo con la seta Lo que te mata, bro ¡Ay, perras, que rosa! ¡Ah, puta! ¡Ay, me muero! ¡Ay! ¡Que un...! ¡Uy! Es Avein Me intento salvar Pero... ¡Hostia, espérate Que morimos los dos A la por gilipollas! ¡Pero nos morimos por tres! ¡Somos gilipollas! ¡Que es lo peor! ¡Somos gilipollas! ¡A ver, me he dejado morir, tío! Hasta tu vida, encima yo he vuelto Porque me ha sentado mal, tío En plan No quería que murieras, tío Aquí si morimos, morimos los dos juntitos Métete a ver que aquí hay una seta A lo mejor a la hora de escaparse ¡Tamoles! ¡Tamoles! What? What the fuck? ¿Qué es eso? Bueno, ahora es cuando se come de la seta Jinx, ¿no? ¿No? No Oye, que misita Mira, se está dando visión, eh La torre Pesadla, sí Joder Me ha metido una buena a usted, eh Aún no han roto la seta Oh sí, ya sé Bueno, ha desaparecido, que es la final Un guardia en el dragón, si puede, alguno de los dos Hay que pusear esto, eh Vamos a pusear Vamos a romper ya la torre Que quiero poner setitas Rompemos bot Uy, van a matar a Larm Pero lo van a reventar, rico, güey Pero rico, güey Rico, güey Bien, nice Vale, quédate ahí, si quieres Vamos a hacernos al Drake Ok Ok, voy a hacer una setita por ahí, perdido Llego el que de ahora, güey Una por acá, por favor Ay, tengo que llegar rápido Ah, no Se quedó en su línea de set Ah, pero que hicieron ya Ah, bueno Mío A quien le gusta, cabrón, eh Hay un pink ahí Hay que tener cuidado Vale, vuelo a bot No, no, el tiro Uh, buena Madre, tú ¿En serio has hecho? Hijo de puta Ay, no, me jodas Voy por allá, voy por allá Voy por allá Voy por allá Buenísima, buenísima Buenísima Vamos a ponerle Llega de tío Llega de tío Hijo de puta ¿SKS, tío? Tío ¿SKS? ¿SKS? Tío, me ha doliado hasta a mí, eh ¿Le has hecho un KS a Vin? Que se lo haga yo, vale Porque soy tío Me doliado asco Pero, tío Ay, como el Heraldo Carajo Ah, no, 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 no Eh, no, no Si no he hecho apuestas Se me ha ido el clip Eh, vente para acá O como A chifarla, niño Mucho, mucho Que bueno de el cal Que lo、 we Tenemos una límica Querías darle un torreto A girar una S ¿Tiene un pin ahí, eh, no? Ok El por aquí no detecta nada. Ok. Zeta mío. Me voy a robar el LH. Cuidado, Agua, porque ahí están todos los... Ahora le han llegado a tener un montón de Zetas ahí. Sí, a ver, me han roto un huevo, pero habría quedado muy chulo. Estaba haciendo ahí mi planación de Zetas, tío, y me los han jodido. Me parece muy feo por su parte, pero bueno. Ah, se fue para de otro lado. Qué ganas de ir a por Jinx, eh. Se va hacia atrás. Voy a empezar a hacer run, ya. Tuvo más Zeta esa comida en toda la boca, niño. Mmm, cómo duele, eh. Pues le he quitado una mierda, pero bueno. No, no, no. Poderate. Ay, se escapó. Tira a hacer el Zeta. Oh, no. Jinx está por la zona. Vale, ahí está. Te pillo a ti. Hostia, ahora me va a matar a mí. No, 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 no. Vale, a darle a full. No, 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 no. Oye, ahí está. ¡Ah! Jajaja, jajaja. Cuida con el ulti de Jinx, cuida con el ulti de Jinx. ¿A qué me la como? Te llegaré al culo. Lo estoy buscando, man. No sé, yo estoy con el culo aquí apretando casi todo por la silla. Vale, nice. Nice try. ¿Cómo? A este atrevimiento, hijo de la choriza. me voy a pillar el diente con el saco joder que me pasa con saco continuo coño se nos ha ido a ck en serio si no me jodas no me jodas podré yo con su portia me da a mí que no si timo pero supo no te jode no te corta curaciones y no hay diferencias ya ya es lo que iba a hacer mira está por aquí el pendejito este ah vale ya decía yo digo donde coño ha ido que corre tanto vale ahora hasta la r por cien ahí hay dos ping ahí que si no sé por qué coño hay dos ping pero no preguntes tú maté una si se comieron una seta no jodas de puta madre me encanta ese de timo tío hay un puto coming le he metido al cegar así que te mueres cabrón bueno él está siendo como el puto culo en la partida y va bien ahora ya va mal le estamos jodiendo uuuu 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 partida se sube, que ha sido divertida de cojones. Timo Super, chavales. Votarlo. Que no se juega Timo Super, cabrones.